Bueno, quiero dedicar algunos minutos a dilucidar un poco el tema de por qué es problemático el pensar en paneles de expertos en materia de medio ambiente en el siglo XXI, en un centro de ciencias, en una universidad. Primero que todo, el experto ya no nos dice nada como categoría. El formato del panel de expertos se inventó para abordar problemas muy puntuales, muy técnicos. Y si algo no son las ciencias ambientales y los problemas socioambientales, es puntuales, son muy complejos. Su naturaleza es muy multifactorial, necesita de la intervención de varias disciplinas para ser entendido típicamente. Los problemas ambientales también requieren de personas que no necesariamente van a estar muy cómodas con la denominación de experto. Entonces, el primer problema que tenemos es que, además de que restringe el ámbito para los universitarios, de lo que puedes abordar técnica y puntualmente en materia de medio ambiente, excluye muchos otros problemas. Por ejemplo, este año estamos viendo cómo el hablar de soberanía alimentaria puede ser problemático si se le ve desde el punto de vista de los expertos. Porque hay muchos agricultores, hay agroecologistas, agroecólogos, agricultores urbanos que tienen una opinión muy interesante que dar y probablemente no la pueden dar porque no caen dentro de la categoría de expertos. Entonces, repito, además de que reduce el ámbito de lo que puede uno abordar, también, en cierta manera, su solo planteamiento niega la naturaleza multifactorial de los problemas ambientales. Todavía ya, por, no sé, principios de los años noventas, sería válido hablar de paneles de expertos en medio ambiente porque, bueno, todavía se albergaba la esperanza de que muchos problemas ambientales se resolvieran mediante recursos técnicos, ¿no? Ordenamiento territorial, evaluación de impacto ambiental, derecho ambiental, cosas por el estilo, ¿no? Como quien, no sé, como quien resuelve problemas de ingeniería o de logística o de mejoramiento de procesos industriales, ¿eh? También resolver problemas ambientales, ¿no? Hoy sabemos que esa actitud no solo ha estado exacerbando los problemas ambientales, sino que es parte del propio problema, ¿no? Como vemos el problema y como lo estamos tratando, lo único que estamos haciendo es recrudeciendo todos los problemas que nos aquejan, ¿no? Entonces, la solución no es regresar al formato del siglo XX, mirar al pasado, la solución es mirar hacia adelante, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias ya acumuladas en las que vemos cómo ya no son nada más los profesionistas los que pueden emitir una opinión informada, sino también el ciudadano en general. Incluso se habla de ciencia ciudadana, por ejemplo, ¿no? Los propios ciudadanos tienen un conocimiento que es absolutamente vital en la resolución de ciertas problemáticas. Entonces, pongo el caso de... en Holanda, vamos a decir, llegó un momento en el que había tantas bicicletas en las calles que de pronto los ciudadanos empezaron a decir, en contra de lo que decían los expertos, pues, ¿saben qué? Quítenos los semáforos porque están entorpeciendo el flujo que normalmente existe entre personas, peatones, ciclistas, automovilistas y tranvías. Entonces, necesitamos que quitemos todos estos semáforos de aquí porque ya no está funcionando esto. Y los expertos insistían en que no, que el semáforo era algo importantísimo para el orden, ¿no?, de la ciudad, etc. Acabaron quitando los semáforos porque se dio plena cuenta de que era una muy mala idea conservarlos, ¿no? Ahí, ese es un ejemplo de ciencia ciudadana. Pero como eso hay muchos otros ejemplos en el ámbito de la agricultura, en el ámbito del desarrollo tecnológico. Y por eso es que actualmente también se habla de cosas como la democratización de los sistemas energéticos, la democratización de la energía como tal y la tecnología detrás de ella, la democratización del conocimiento como tal. Se habla de conocimiento sustentable como aquel que es inclusivo, ¿no?, a diferencia de ser aquel que detentan los expertos. Hay que entender aquí también que en todo este asunto del convocar a expertos para resolver problemas, hay un problema también político del conocimiento, ¿no?, en el que hay una pugna por detentar el uso legítimo y la producción de conocimiento, ¿no? Y detrás de eso muchas veces hay conflictos de interés por imponer ciertas tecnologías o ciertos patrones de comportamiento, ¿no? Entonces, además de que el convocar a expertos nos reduce el ámbito de actividades de las que podemos hablar, porque tienen que ser muy técnicos, nos reduce también la posibilidad de referirnos a los problemas ambientales como problemas multifacéticos, está el problema añadido de que hay mucha gente que no se va a sentir muy cómoda cuando se le refiere como experta, ¿no? Incluso hay gente, mucha de la gente más valiosa, cuyos conocimientos son muy profundos en materia de medio ambiente, mucha de esa gente no va a sentirse muy cómoda, incluso algunos hasta se pueden sentir agredidos si se les llama expertos, ¿no? Entonces, no nada más es a qué le llamamos experto, sino a quién se va a dejar llamar experto. Todo aquel profesionista que conozca sus temas, ¿no?, en medio ambiente, que ya lleve una trayectoria y se autodenomine experto, una de dos o se está burlando de sí mismo o se está burlando de la audiencia, ¿no? Porque es no reconocer la complejidad de los temas, es decir, es mucho tema y son tan urgentes y tan complejos los problemas ambientales que no da para que la gente tenga tanta soberbia de decir yo soy un experto en esto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo aquel que se diga experto porque lo único que nos está diciendo es que tiene una disposición a mostrarnos una visión reduccionista del problema, ¿no? Probablemente con fines pecuniarios, ¿no? O de que lo contratemos para tal o cual. Por último, bueno, al yo hacer esta sugerencia, desde luego que yo no estoy pretendiendo unos días de hacer el evento, no estoy pretendiendo que le cambien de nombre, simplemente estoy mencionando esto para que se tome en consideración a futuro, ¿no? Y no hacer de una equivocación una tradición. De lo que se trata es de escoger el formato correcto pensando en el devenir, en el futuro, no pensando en el siglo XX, en el pasado. Una posibilidad es llamarle, no sé, foro ambiental universitario, hay mil nombres, ¿no? O panel de especialistas, o simplemente no aludir a los participantes, sino simplemente ponerle un nombre genérico, ¿no? Como decía, foro ambiental, o... Eso sería más correcto, ¿no? Porque siempre te van a poder atacar de lo que dijiste, pero no de lo que no dijiste, ¿no? Entonces aquí no hay que decir cosas que luego se nos salen de control. Una de ellas es apelar a los expertos. Es mejor no hacerlo. Es una mejor idea. Y mejor apelar a la resolución de las problemáticas en su integralidad, en su complejidad, independientemente de quiénes son los participantes, ¿no? Ese es mi punto de vista. Gracias por tomarlo en cuenta. Mucha suerte en el evento. Estaré ahí.